Yo sé que no te gustó que yo plantara bandera Pues lo que dice mi voz, oye sonero, se repite donde quiera Tú te creías que eras dueño de todo y me decías que el mundo andaba a tu modo Y de repente llegué sin echármelas de fiera Y te resultó al revés porque yo planté bandera Con humildad, con mis sencillas, con facilidad Di el mensaje aquel, para darte que Yo sé que no te gustó que yo plantara bandera Pero a lo hecho pecho también yo tengo derecho Pero a lo hecho pecho también yo tengo derecho Oye rumba, yo creía que yo no la tiraba Y aquí me tiene derecho Pero a lo hecho pecho también yo tengo derecho Pero planté bandera y ahora mismo se escucha donde quiera También yo tengo derecho Pero a lo hecho pecho también yo tengo derecho Oye que tú cantabas tu canción cimarrón y yo estaba en el acecho Pero a lo hecho pecho también yo tengo derecho Por más que nos tira este lavanda y el guarachero que la gente esperaba Nosotros estamos lechos Pero a lo hecho pecho también yo tengo derecho Oye que unos se tiran de espalda y otros se tiran de pecho Pero a lo hecho pecho también yo tengo derecho Salsa pa' coser La comida está lista, vengan a comer No olviden lavarse el cerebro No olviden lavarse el cerebro Cuidado, cuidado, cuidado que voy por el pecho Si mami me está poniendo Si mami me está poniendo se me apoda Que lo que hago está bien hecho Pero yo estaba en el acecho Cuando se tira de puerta mirando Retirate de pecho No pierdo mi 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 pecho Óyeme bien ahora que no me trates con pecho No pierdo mi pecho Saca licencia para que te acuerdes mi lecho No pierdo mi pecho Me dicen que en las cuarenta yo ponen a los robos de recho No pierdo mi pecho Quita el curella de mazuchi Me dicen que está bien hecho También yo tengo derecho Oye que de sentarme y sentirme satisfecho También yo tengo derecho ¡Ajé! 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 Gracias.